El cáncer de ovario es la neoplasia ginecológica más letal. Desafortunadamente su diagnóstico está ardido, debuta en estadios avanzados el 70% de los pacientes y no hay pruebas de tamización para su detección temprana. Bajo esta premisa el enfoque del manejo debe estar orientado a un diagnóstico adecuado, a un tratamiento de alta calidad y a un seguimiento estricto. Bajo esta premisa en el año 2019 en la Fundación Santa Fe de Bogotá iniciamos un trabajo en un equipo con enfoque multidisciplinario buscando prestar atención de alta calidad. Es así como para diciembre del año 2023, logramos certificarnos con la Joint Commission International como Centro de Cuidado Clínico de Cáncer de Ovario, el primer centro de estas características en Latinoamérica. Agradecemos al equipo, a la institución, a las directivas que hicieron posible este reconocimiento. Esto definitivamente es un regalo para el país. Vamos a prestar mayor atención de más calidad a los pacientes aquejadas con esta condición.